Hemos disfrutado de la música Música De una forma muy diferente Durante cuatro décadas Que nos hemos mantenido En el ambiente de los sonidos Sonido Fascinación Audio Audio Vanguardia Época Veras Resultados Un concepto como el que les hemos presentado Que se ha ido renovando día a día Y ha tenido la oportunidad De trabajar con grupos extranjeros Un sonido que ha logrado mantenerse Y sobre todo ha logrado Lo que muchos no La internacionalidad Esto ha sido gracias a la gran fuerza Que poco a poco nos ha dado su preferencia Y sus ganas de disfrutar de la vida En su máxima expresión Esto es posible solo Con la música que les presenta DJ Manuel Perea DJ Manuel Perea El mundo está hecho de errores Nosotros no Todos tocan así Nosotros Así Directamente desde Colombia Chiquita Peñón de los Baños México La magia de la emotividad Y de la nueva forma De vivir la música Solo es a cargo Del sonido Fascinación Un mundo Dentro de otro mundo Sonido Fascinación No es una transformación Es toda una evolución Esto es Sonido Fascinación Sean ustedes bienvenidos Sonido Fascinación Sonido Fascinación Sonido Cosmos La presencia y la participación aditiva de Sonido, Paz y Nación Buenas noches, está todo listo ya Te necesito más de lo que te imaginas Y sufro porque no te puedo creer No es cierto, y sé que yo te engañaba Te quiero, ven te lo demostraré Sé que tú también tú eres, porque sé que me quieres Queremos iniciar, queremos dar el inicio ya de esta noche Un saludo muy especial para los patas de la paz Que hoy ya nos acompañen esta noche, bienvenidos Amados amigos, vamos hoy a dar paso ya A este programa que tenemos ya preparado para ustedes Hoy, en esta noche, claro que sí También queremos agradecer la presencia De toda la comisión organizadora Que nos ha hecho el favor de invitarnos hoy Aquí, a este programa, claro que sí Esta noche la presencia y la participación de Ritina Cumil México Sonido, Paz y Nación Así es que, vamos a iniciar, ya vamos hacia arriba De una manera súper especial También para saludar a la gente que nos acompaña De colonias circunvecinas A este programa Esta noche por parte de los dos equipos de sonido Así es que, iniciamos por parte de Sanido Paz y Nación Buenas noches Además, también queremos agradecer La presencia de toda la comisión Que hoy nos acompaña La gente que viene desde Cabacho Buenas noches, bienvenidos A este programa Estamos listos ya para iniciar Hoy la presencia de Sanido Paz y Nación Buenas noches Buenas noches Buenas noches Te necesito más de lo que te imaginas Sufuro Sufuro Porque no te puedo ver No es cierto Dice que yo te engañaba Te quiero Ven, te lo demostraré Sé que tú sabes, tú eres Porque sé que me quieres Con las casas Con las casas a la gente Yo no haría algo que te dañe Eso es lo que te dije Qué feliz te pusiste Yo soy tu corazón Desde el sueño que quiero cumplirte Están Están los que da presencia De la caridad De la caridad Paz y Nación Sí, 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 sí Te necesito Te necesito Con las casas a la gente Con las casas a la gente Yo no haría algo que te dañe Eso es lo que te dije Qué feliz te pusiste Yo soy tu corazón Y es el sueño que quiero cumplirte Audio iluminación Audio iluminación Audio iluminación Sonido fascinación Sonido fascinación No haría algo que te dañe Eso es lo que te dije Qué feliz te pusiste Yo soy tu corazón y este es el sueño que quiero cumplirte Cosas no son Bueno jóvenes vamos a iniciar, vamos a dar un inicio ya en este programa, creo que sí en esta noche Queremos agradecer la presencia de todo ese público que se da cita ya en el programa que tenemos preparado Este pillo de los baños, vamos a iniciar con uno de los números, uno de los temas que le demos ya Para compartir y saludar a toda la banda que nos acompaña en este programa, claro que sí Queremos saludar a los amigos de la colonia Pensador Mexicano que nos hacen el favor de estar con nosotros ya en esta noche Queremos también agradecer la presencia de la gente de lo que es el barrio de los reyes Y ya está con nosotros para mis aijados que están ya presentes en esta noche Vamos a saludar a todo mundo musicalmente con la presencia y la participación de Sonido Cono La presencia y la participación de Sonido Paz y Nación Así es que iniciamos y que todo el mundo se divierta hoy en el peñón de los baños la presencia de Sonido Cono La presencia de un servidor Manuel Terea, Sonido Fascinación Iniciamos con algo clásico para que todo el mundo se divierta y agarre a su pareja en este programa Buenas noches, iniciamos, bienvenidos Buenas noches, iniciamos, bienvenidos Buenas noches, bienvenidos Todo se acabó, es triste y es así, era nuestro amor Buenas noches, bienvenidos Buenas noches, bienvenidos Este número para el Vígido Sonado Ahora en el peñón de los baños Siento tus brazos con el frío de la madrugada Caritas que solo me hostían, ya no quiero nada Es una noche, la dinastía y la perea Iniciamos, bienvenidos Y nada más, y nada más Buenas noches, bienvenidos Buenas noches, bienvenidos Esta noche sonido plondo, sonido fascinación Ajá, sopa los amigos de la Ramos Villar El viejito de la banda esta noche, bienvenido Ajá ¿Cómo dices? Vente por favor, es muy tarde el día No te quiero y es la primera vez Ya mis culpetos se llenan, me pitan a más Siento tus brazos, cual frío de la madruga Año 2000, en noche la Dinastía Perea Ya no quiero nada No, 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 no vuelvas conmigo Hola, hola, sola es tu destino No vuelvas conmigo Hola, hola, sola es tu destino El número uno de Peñón de los Valles Desde Pumba Chore Desde La Rosa Hola, 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 hola Hola, 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 hola Esta noche la Dinastía Perea Con un sonido fascinación Bienvenido Ya llegan los amigos de la Raza Y en la Raza Y en la Raza Y en la Raza No vuelvas conmigo Solo, solo, solo es tu destino No vuelvas conmigo Solo, solo, solo es tu destino Que llegan los amigos de Daniel Martín Los amigos de La Guita de Herrera La Guita de Herrera Allí en el Valle de Pito Y sonido más silenciado Hemos iniciado con las noches ¡Vamos! 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 Vete por favor Es muy tarde día No te quiero Y es la pura realidad Que mis cumpetos se llenan Repitan las manos Siento tus brazos Cual frío de la madrugada Carillas que solo me hacían Ya no quiero nada ¡Buenas noches! Palabras y faltas promesas Y nada más Y nada más Esa noche la venida para Rusty Este número para los amigos de los años Es el número de los 92 Y aparte del amigo el loco No vuelvas conmigo Es el número de música Iluminación Audio Esta noche para Mario Quinten Zapata Buenas noches No vuelvas conmigo Iniciando para ustedes En el Peñón de los Bayos Es tu destino Sonido de fascinación Audio de iluminación Sonido de fascinación No vuelvas conmigo No vuelvas conmigo A las alas Solo es tu destino ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!